El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles de la decimasexta semana del tiempo ordinario. Salmo 77. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Quisieron poner a prueba a Dios, pidiéndole comida a su capricho, y murmuraban contra él diciendo, ¿Podrá Dios prepararnos un banquete en el desierto? El Señor les dio pan del cielo. Entonces el Señor mandó a las nubes que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. Así el hombre comió pan de ángeles. Les dio de comer en abundancia. El Señor les dio pan del cielo. Hizo soplar desde el cielo el viento, y dirigió con su fuerza al viento sur. Hizo llover carne como una polvareda. Que llovieran aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento, en torno a sus tiendas de campaña. El Señor les dio pan del cielo.